Música Y el carabal De nuevo me trae aquí El carabal No planto que sea muy feliz Y otra vez a cantar Derramando en el mar El lamento del tiempo perdido Otra vez a cantar Y con la ilusión del principio No he soñado tanto Que siento el palpitar El corazón Y el carabal De nuevo me trae aquí El carabal Y el carabal Y el carabal Y el carabal Y el carabal De nuevo me trae aquí Y el carabal 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 Quimbarak, 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 quimbarak... Quimbarak, quimbarak...